Y culminó finalmente la semana de veleros clásicos de Buenos Aires organizada por el Yacht Club Argentino. Estos son los resultados. Culminó el campeonato Semana Clásicos de Buenos Aires organizado por el Yacht Club Argentino para justamente los veleros clásicos. Los resultados finales del campeonato, ya disputadas todas las regatas, que fueron cuatro en total, son los siguientes. En la serie Vintage, el Chipino de Luis Gol se llevó al primer puesto con cuatro puntos, seguido del Alfar y el Sonny. Por la serie B, de la misma categoría Vintage, Leonor, se llevó al primer lugar, seguido del Vendaval y el Barlovento II. En la división veleros clásicos, la serie A fue para el Malón, seguido del San Antonio en una muy dura lucha, y tercer lugar para el Esperanza. En la B, el Brujo fue el ganador de Ricardo Serian, seguido del Cati 2 y el Rocío. Esos fueron los resultados finales de este campeonato.